Este congreso es un congreso que se viene haciendo hace 22 años. Es la primera vez que se realiza en Juy. Es el Congreso de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines. Reúne estudiantes de todo el país y hasta internacionalmente desde Paraguay. Se trata de un congreso donde se profundizan las temáticas pertinentes al mundo de la ingeniería. En este caso son la salud mental, el liderazgo transformacional y la visión empresarial. El cronograma va variando ya que este congreso se desarrolla del 8 al 11 de agosto. Y las disertaciones van a ser totalmente en vivo con disertantes muy reconocidos a nivel nacional. Con más de un millón de seguidores en sus redes sociales. La temática que se aborda, repito, son los pilares académicos que son liderazgo transformacional, visión empresarial, salud mental. Esta es una oportunidad única también para este intercambio social, cultural, ya que viene gente de todas las partes del país. La primera actividad que tenemos es la que se está desarrollando aquí, que es la Feria Empresas. Donde las empresas como Exar, Pan American Energy, Techin, muestran a los estudiantes de qué tratan su proceso productivo. Y permiten también que los estudiantes puedan tener ese acercamiento profesional. Cada empresa que participa en la Feria de las empresas exclusivas tiene como eje la tecnología, el crecimiento tecnológico. Entonces nosotros tratamos de que las empresas que estén acá sean empresas afines al mundo de la ingeniería. Para que la experiencia del asistente sea fructífera. La reconversión ya está sucediendo, la digitalización es inevitable, ya que permite optimizar los procesos productivos. Y antes de olvidarme, quiero decir que esta feria, si bien ahora está abierta para los asistentes, a partir de las 3 y media hasta las 18 va a estar abierta a todo el público jujeño.